Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir al Seminario de Sistemas Complejos de esta semana. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la doctora Isabel Hubar. Ella es directora del Instituto de Matemáticas y nos platicará de qué es eso del hipercuboquirán mexicano. A continuación voy a leer una breve semblanza para que todos sepamos un poco de lo que ha trabajado la doctora Isabel. Y si estamos interesados, pues contactarla. La doctora Isabel Hubar inició sus estudios de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde obtuvo en el año 2001 el título de licenciada en matemáticas con la tesis titulada Poliegros Coloreados con Órdenes Cíclicos. Está adscrita al Instituto de Matemáticas de la UNAM, donde lleva a cabo investigaciones relacionadas con las propiedades combinatorias de objetos geométricos discretos. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad York de Canadá. Hubar fue la primera matemática mexicana en recibir la beca L'Oreal UNESCO AMC en el área de Ciencias Exactas en el año 2012, por su trabajo titulado Álgebra Combinatoria y Geometría de los Polítopos Abstractos de Dos Órdenes. Su trabajo le han merecido también los reconocimientos, reconocimiento de distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Docencia y Ciencias Exactas, de GAPA UNAM y reconocimiento a mujeres que inspiran en Femming Girls Next. Jugarte investiga el estudio de simetrías de objetos combinatorios. Además fue organizadora de la Olimpiada de Matemáticas de la Ciudad de México y varias Olimpiadas Mexicanas de Matemáticas. Es parte del Consejo Directivo y fundadora de la Red de Enseñanza Creativa de las Matemáticas Recrea Matemáticas. Y bueno, sin más, te conozco la palabra. Muchísimas gracias por venirte. Pues antes que nada, voy a ver si funciona, pero muchísimas gracias Penélope por la invitación a este seminario y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy. No sé qué tan cercano vaya a ser lo que les voy a contar de las cosas que ustedes hacen, yo sospecho que poco. El título este, ¿qué es esto del hipercubo quiral mexicano? Estoy leo de manera inmediata y les digo qué es esto. El hipercubo quiral mexicano es este objeto típico combinatorio. Aquí puse algunas fotos de museos, de Universum, del Museo de la UNAMOY y de uno en Morelos. En donde empezó a aparecer este objeto y un poco la idea de poner este objeto en museos es desde el lugar de la divulgación de las matemáticas, el decirle al público que las matemáticas se hacen hoy en día en México, que hoy en México habemos personas haciendo investigación en matemáticas. Entonces, ese es como el pretexto del objeto este, pero a mí me sirve para platicarles en particular de este objeto, que es lo que voy a hacer, me voy a enfocar a describir este objeto de manera semidetallada, más o menos les voy a contar qué es, y eso es como, digamos, una ventana a una de las ramas de investigación que yo realizo, que como mencionaba Penélope, tiene que ver con esto de simetrías en objetos geométricos combinatorios, como este. Entonces, quiero empezar nada más, muy rápido, esto del hipercubo quiral mexicano. Lo de mexicano nada más porque los investigadores que estuvimos involucrados en esto somos los tres mexicanos, entonces es solo por eso. Hipercubo y quiral, a lo mejor han oído las palabras, hipercubo es altamente probable que todas las personas en esta sala lo conozcan. Quiral, he ido descubriendo que en áreas o en ciencias que no son las matemáticas, es bastante común la investigación quiral, pero en matemáticas no tanto. Entonces, nada más como para curarme en salud, por si hay gente aquí que no tiene ni idea, que nunca ha oído la palabra quiral, quiero platicarles como muy rápidamente esto del término quiral, de dónde viene y un poquito de cuál es mi interés detrás de esto. Entonces, el término quiral viene de quien, que quiere decir mano en griego. Y la idea es precisamente que tenemos dos manos y que son idénticas, pero no se pueden sobreponer. En 1893 fue cuando se usó por primera vez en un concepto científico quiral y fue Lord Kevin quien lo usó. Y lo que dijo es que una figura geométrica o un conjunto de puntos se va a decir quiral o va a tener quiralidad si su imagen en un espejo idealmente realizada no se puede hacer coincidir con ella misma. Y es justamente lo que pasa con las manos, ¿no? O sea, tenemos una mano, cuando la reflejamos en un espejo como que nos queda la otra, y pues son idénticas, pero no las podemos sobreponer. Entonces, esta es la idea de quiralidad. Yo voy a pensar que un espejo, cuando pienso en espejo, depende de la dimensión en la que estoy. Entonces, si estuviera en un plano, un espejo es una reflexión en una línea, entonces el espejo es la línea. Si estoy en el espacio, un espejo es un espejo, como los que pensamos, una reflexión en un plano. Y si estoy en R4, que voy a estar en diferentes momentos en R4, entonces es una reflexión en un hiperplano, en un tres espacio, ¿no? Entonces, con quiral lo que estoy pensando es que no tiene simetría de espejo. Y la quiralidad, en donde entiendo que más se estudia, es en química, y aquí están como las manos, esta imagen la saqué de internet, como las que siguen. Es una molécula y su imagen en espejo, como la versión derecha e izquierda. Y en química en particular, estas cosas son importantes porque hacen cosas distintas, es una molécula y su imagen en espejo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos que son muy parecidas, son una y su imagen en espejo, y lo que hacen es que una de ellas huele a naranjas y la otra de ellas huele a limones. Y entonces uno dice, bueno, son distintas, pero no hay que exagerar. Pero hay otras que son como mucho más extremas, ¿no? Aquí está esta, la talidomín, que su imagen, una de ellas es un sedante y la imagen en espejo debilita los huesos. Entonces, está esta historia de que en los 70s, 80s, por ahí, le pusieron, querían ponerle esto a un medicamento para mujeres embarazadas para el vómito, para los mareos, ¿no? Y le pusieron la imagen en espejo en vez de la original y eso hizo que muchos niños nacieran sin extremidades, ¿no? Entonces, pues es como muy importante, dependiendo del contexto, distinguir un objeto viral del otro. En matemáticas, creo que en donde más comúnmente se ve es en nudos, en cosas como esta. Y hay nudos como este, que cuando lo reflejamos en el espejo, se consideran diferentes. Y la forma de considerarlos diferentes es a través de un polinomio que los caracteriza. Entonces, los nudos, de alguna manera, hay una clasificación de nudos y lo que le importa a la gente que estudia nudos y topología son los nudos y el espacio cuando uno quita los nudos. Y resulta que una cosa y su imagen en espejo se estudian de maneras muy distintas, en particular los invariantes topológicos que se les asocian a los nudos, hay algunos que son distintos para estos dos. En mi caso, yo estudio la quiralidad en poliédros. Y entonces, a partir de ahora, ya lo único que voy a... me voy a quedar solamente con poliédros en el estudio de la quiralidad. Entonces, aquí tengo un ejemplo del cubo chato, que es un poliédro quiral que cumple varias propiedades, que si lo ven a la hora que se está moviendo son muy obvias, pero todas sus caras son regulares. De hecho, tengo triángulos y cuadrados. Y en cada vértice siempre hay la misma configuración. Entonces, hay un cuadrado y cuatro vértices, y cuatro triángulos. Entonces, si lo mueven, no importa cómo lo muevan, ahí se pueden dar cuenta que siempre tienen la misma configuración. Y este... Déjenme ver si se frena el video. Tengo un segundito el video. Y este no es muy difícil darse cuenta que es quiral. Es decir, no tiene simetrías de espejo, ¿no? Una forma de hacerlo es tratar de reflejarlo, o sea, para ver que esto es quiral y es como reflejarlo en el espejo, tener su imagen en el espejo y tratar de sobreponerles. Pero eso en la pantalla es un poco complicado de hacer. Y entonces es equivalente a que tenga una simetría de espejo. O sea, que cuando lo reflejo en un espejo, su imagen coincida con el mismo, es equivalente a que exista aquí una simetría de espejo. Y no es muy difícil convencernos de que esta cosa no tiene simetrías de espejo. ¿Cómo qué grupo discreto describe este poliedro? Este en particular, su grupo de simetrías son las mismas que las simetrías de rotación del cubo. Entonces, las 24 simetrías de rotación del cubo son las mismas 24 simetrías que tiene este. ¿Pero con letras es el ¿quién es C algo? No, porque esos son precisamente los que son generados por reflexiones. Entonces, es uno de esos, pero, o sea, sale de ese, pero es un subgrupo. O sea, del D4, no, del D3, que es... ¿Viste? El D3, hay que sacar su subgrupo de rotaciones. No, no, no es, no está solito. Y la razón es, pues, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, ¡Uy, chagas! Esto sí no está funcionando. Ok. Lo voy a intentar una vez más. El tableta parece donde tiene que estar. A ver, voy a moverlo acá. Si se fijan, si esto tuviera una simetría de reflexión, esa reflexión tiene que, tenemos como dos opciones, que mande este cuadrado a otro lugar o que lo deje fijo. Si lo mando a otro lugar, como que los lugares cercanos son estos de acá. Y si se fijan, no hay ningún plano de reflexión. Si yo reflejar en este plano de aquí, pues eso no es una simetría de este objeto, ¿no? Porque estoy cortando los triángulos de una manera muy rara. Entonces, no hay una simetría del objeto completo que me mande este cuadrado en este cuadrado. Ahora, si quiero que sea una simetría de este cuadrado en sí, tengo de dos tipos nada más, las que van de vértice a vértice y las que van de arista a arista. Si agarro la que va de arista a arista, llega a este punto medio de arista y para que este triángulo se quede bien, tiene que venir por aquí. Y entonces, en este lugar de aquí, deja fijo este triángulo, intercambia estos dos, pero ahora tiene que intercambiar este triángulo con este cuadrado y pues ya, ya fue, ¿no? Y si fuera una de estas, de hecho, de inmediato perdemos, ¿no? Porque si fuera una de estas, perdón, intercambia estos dos, intercambia estos dos, vengo aquí y tengo la misma situación, tengo que intercambiar estos dos. Y otra vez, intercambio, entonces no se puede. Entonces, no tengo ninguna reflexión que preserve a este objeto y entonces eso quiere decir que este de acá es Kiran, ¿no? Ahora, este cumplía dos propiedades, que todos los polígonos eran caras regulares y que tenía la misma configuración alrededor de cada vértice, pero pues tenemos cuadrados y triángulos. Entonces, la pregunta, a mí me gusta trabajar con poliedros y con poliedros muy simétricos. Entonces, esto es muy simétrico, pero no es lo suficientemente simétrico para mí porque tiene caras de dos tipos distintos. Entonces, la pregunta natural que surge es, ¿existirá un poliedro quiral que cumpla? ¿Que todas sus caras son regulares? ¿Que todas sus caras sean iguales y que todos los vértices tengan la misma configuración? Y entonces, pues... Entonces, si se fijan, el que teníamos antes, el que teníamos antes, lo que no cumpliera esta de acá, ¿no? Entonces, pues me hago la pregunta si de casualidad existe uno y resulta que la respuesta, si lo pienso como lo están pensando, como poliedros bonitos, la respuesta se vuelve muy aburrida y en realidad es una respuesta que se sabe desde hace muchísimo, ¿no? Los griegos demostraron que si yo quiero tener caras regulares, todas iguales, y cada vértice igualito, solo hay cinco opciones y son los sólidos plátanos. La demostración es bastante sencilla, de hecho. Entonces, pues esto se vuelve como un poco necio de hacer una pregunta que desde antes de hacerla yo ya sabía la respuesta. Y el asunto está en este pero, ¿no? Y este pero es, pues esto, la respuesta es que no y los griegos ya lo sabían, pero la razón, digamos, de fondo de esa respuesta es que estoy pensando que los polígonos regulares son como los que nos enseñaron en la primaria, ¿no? Son, tienes un número de lados y todos los dados son iguales y todos los ángulos son iguales y puedo ponerle así mi telita a cada uno de mis polígonos. Entonces, la siguiente pregunta que me hago es, pues si quiero que mi pregunta original tenga sentido, lo que hago es preguntarme ¿qué pasa si extiendo la idea de polígonos? ¿no? Y aquí es en donde voy a empezar a jugar con la geometría pero fijarme mucho más en la combinatoria de estos objetos. Entonces, si me fijo en la combinatoria de estos objetos, tengo, por ejemplo, en este, tengo tres vértices, tres aristas y lo que está dentro no me importa. Entonces, tengo tres vértices y tres aristas, esa es la combinatoria. La geometría me dice que todas las aristas son del mismo tamaño y los ángulos en los vértices se ven iguales. Este me dice que tengo cinco con todas las aristas del mismo tamaño y todos los ángulos iguales. Entonces, ¿cómo le hago para extender mi idea de polígono regular manteniendo que todos los ángulos sean iguales y que todas las cadas sean iguales? Digo, que todos los lados sean iguales. Y pues, la idea es ¿qué tal si lo sacamos a nuestros polígonos del plano? Bueno, es una de las ideas. Entonces, hay varias formas de sacarla del plano. Una es esta que voy a dibujar acá. Imagínense que puse aquí un octavo, ¿no? Y que lo puse como horizontal, ¿no? Y entonces, lo que hago es agarrar los vértices y de manera alternada empezar a subirlos y bajarlos. Uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo. De manera que lo que suba en todos y lo que baja en todos sea exactamente lo mismo. Y sea todo siempre perpendicular, subo y bajo, perpendicular al plano donde está ese y después me jalo en las aristas y después me olvido del original. Entonces, este que me queda aquí es como una cosa que es como un zigzag en el espacio que cumple que todos los lados son iguales y todos los ángulos son iguales. Otro ejemplo de este es agarrar el cubo y trazar ese polígono de ahí que me va a quedar un hexágono. En este es como mucho más fácil ver los ángulos y los lados. Los lados todos son iguales, son el lado del cubo y los ángulos siempre son rectos. Entonces, tengo un hexágono con ángulos rectos, seis ángulos rectos y todos los lados igualitos. Y entonces, me puedo preguntar qué pasa con estos. Ahora tengo otros que voy a usar poquito, pero nada más para que los conozcan. En el espacio tengo otros que es como una hélice. Entonces, agarrar con este stack de cajas e irle haciendo alrededor en las diagonales de esta cosa. Si el cuadrado original, o sea, si este de acá es un cuadrado cuadrado, todas estas son iguales y todos los ángulos resultan iguales si todas las cajas son del mismo tamaño. Entonces, puedo hacer también como hélices infinitas. Entonces, estoy extendiendo mi idea de polígono regular a cosas que otra vez tienen vértices y aristas. Todas las aristas son del mismo tamaño y todos los vértices se ven exactamente igual. Eso no lo podrías hacer con el pentágono. Esto no lo podría hacer con el pentágono porque necesito un número par de vértices porque tengo que subir, bajar, subir, bajar. Si lo quisiera hacer con el pentágono, o sea, aquí lo hice con el octágono y entonces funciona muy bonito. Si empiezo con el pentágono, lo que me pasa es que subo, bajo, subo, bajo y cuando regreso estoy chueco y entonces voy otra vez y entonces lo hago dos veces. Entonces, no voy a dibujar un pentágono porque no me sale. Pero si lo hiciera con el triángulo, si lo hiciera con el triángulo, lo que me pasaría, o sea, tengo el triángulo y tengo como otro triángulo acá abajo. Tengo otro triángulo como igual y lo que tendría que hacer es justo subo y bajo, empiezo acá arriba, bajo, subo y cuando regreso llegué aquí. Entonces lo que hago es seguirme. Vuelvo a subir, vuelvo a bajar y vuelvo a hacer esto. Entonces tengo estas intersecciones de aristas en puntos que no son vértices y que no me molestan en lo más. Me parece, me parece bien tener esas cosas. Entonces si hubiera empezado, siempre que empiezo con uno impar, me queda una cosa como así. Entonces, y este, si lo ven desde, o sea, si proyecto este cubo desde esta esquina, pueden ver el hexágono plano aquí como este proyecto, no lo voy a hacer, pero funciona así, ¿no? Entonces, quiero empezar con esta idea de polígonos y decir, bueno, si quiero regular, entonces todos los lados iguales, todas las aristas iguales y me vuelvo a hacer la pregunta. ¿Será que existe un poliedro quiral? ¿Que todas sus caras sean polígonos regulares? ¿Todas iguales? ¿Y la misma cantidad alrededor de cada vértice? Y entonces, esta pregunta es una pregunta que se formula muy fácil, pero que las ideas detrás vienen de muchísima gente, ¿no? Desde hace más de 100 años hubo gente que empezó a trabajar en estas ideas, Klein, por ejemplo. Brahma hizo cosas como de este estilo, pero pensando en diferentes superficies. Alicia Boyle Scott trabajó en dimensiones más altas con este tipo de ideas. Estas tres son como los más viejos de la historia, digamos. Y después, Donald Coxeter y Branco Grumbum en el siglo pasado desarrollaron muchas estas ideas de jugar con los polígonos y los poliedros y cosas de más dimensiones, jugar entre la geometría y la combinatoria. Y más actualmente, Peter McNullin, Egon Schulte y Aserwise fueron los que como que pusieron los fundamentos para trabajar estos objetos de manera más combinatoria sin perder el lado geométrico en muchas dimensiones y en diferentes cosas. Ellos, McNullin ya está retirado, bueno, ellos cinco ya fallecieron, el último fallecer fue Grumbum que falleció hace no tanto, Macmillan está retirado igual que que hace a Wise y Schulte es el único que sigue más o menos activo en estos momentos. Entonces, esta pregunta en realidad ya está resuelta y la contestó Egon en el 2004, 2005, y él logró construir seis poliadros quirales con estas condiciones, pero los seis son infinitos. Entonces, hay tres de ellos que tienen caras helices, tienen caras helicordales y se acomodan bonito para que no tengan simetría de reflexión y los otros tres tienen caras de este estilo pero son infinitos, se va llenando, de hecho, todos de ellos tienen exactamente estas caras. Se va llenando absolutamente todo el espacio. Y entonces, la siguiente pregunta natural es, pues, será que habrá finitos y el mismo Egon demostró que si me quedo en el espacio de tres dimensiones la respuesta es no, no hay poliadros quirales finitos con estas tres condiciones. Y entonces, uno una persona normal igual y diría, bueno, pues ya vámonos, ¿no? Pero somos súper necios y decimos, no, pero a ver, ¿cómo le hacemos para obtener ejemplos finitos? Quiero a la fuerza tener un ejército, uno de estos ejemplos finitos que pueda yo entender para saber cómo funciona, o sea, ¿será que no existen nunca? ¿Que no hay forma de encontrar uno finito? ¿O será que sí puedo encontrar finitos y nada más lo que está pasando es que las dimensiones en las que estamos no nos están dando chance, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pues ¿cómo le hacemos para obtener objetos infinitos? Si nos pues saquemos los del espacio tridimensional, ¿no? Y esta idea de sacarlos del espacio tridimensional es una idea que primero explota Macmillan de manera fuerte y lo hace para poliedros regulares y de hecho clasifica los poliedros regulares y lo deja ahí porque ya los girales se le empiezan a hacer bolas y de hecho por ahí demuestra unas cosillas que son falsas que en algún momento llegaré a eso y entonces ahí más o menos por ese momento 2000 poquito después de que Egon construya esto entre 2005 y 2010 empezamos a buscar algún grupo de mexicanos algún grupo de mexicanos empezamos a buscar entender estos objetos y entonces ahí como que empieza nuestra investigación ahora esto para sacar los polígonos del espacio tridimensional déjenme hacer una pequeña pausa para pensar primero cómo formamos un cuadrado entonces es como un pequeño paréntesis que se que se va va a llegar a donde estamos en algún momento ¿no? ¿Cómo formamos un cuadrado? pues para formar un cuadrado puedo pensar que agarro cuatro aristas y las pego y las pego de tal forma que cada vértice tiene exactamente dos aristas ¿cómo formamos un cubo? pues agarro seis cuadrados y los pego y cuando los pego los pego de forma que cada arista está en exactamente dos caras ¿sí? ahora esta imagen del cubo evidentemente la estoy proyectando y pues en realidad hay muchas posibles proyecciones ¿no? entonces esta es una proyección aquí es una foto de un cubo en realidad esto que vemos aquí es otra proyección de un cubo y esto de acá es otra proyección de un cubo ¿no? depende de cómo estemos proyectando cómo se ve el cubo y esto me va a importar porque cuando pienso cómo formamos un hipercubo pues voy a hacer como lo mismo ahora voy a agarrar ocho cubos y los voy a pegar y los voy a pegar de manera que cada cara cada cuadrado estén exactamente dos cubos y entonces si empiezo a mover el foco de la proyección puedo empezar a ver así entonces si se ve si lo ven cuando se va moviendo como que uno va viendo los diferentes cubitos ¿no? que van apareciendo ahí y es son como formas diferentes de ver la proyección del hipercubo la más clásica la proyección más clásica del hipercubo o una de las más clásicas hay dos muy comunes pero una de las más clásicas es esta en donde tengo un cubito chiquito un cubo grande y después los cubos que van arriba abajo de los lados adelante y atrás ¿no? y entonces ahí veo mis ocho cubos ¿sí? y entonces pues este es uno de los politopos de cuatro dimensiones regulares y lo voy a usar para sacar los polígonos del espacio para tener un polígono muy bonito en cuatro dimensiones y entonces voy a agarrar este amarillo que está acá entonces fíjense que por como tengo la proyección a ver me voy a regresar tantiquito nada más para no más por no dejar si se fijan en este de acá que sí pensamos como el cubo en mi proyección esta lista y esta lista se ven de diferente tamaño pero es nada más porque es la forma en la que los estoy proyectando si lo tuviera físicamente todos son del mismo tamaño lo mismito pasa acá ¿no? esta lista y 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 todas las aristas son exactamente del mismo tamaño todos los búrfos igualitos ¿no? entonces voy lejos entonces cuando agarro este de acá está hecho de aristas este polígono está hecho de aristas del hipercubo entonces todas son exactamente del mismo tamaño y si se fijan en dos consecutivas estas dos están en este cuadrado de acá entonces su ángulo es de 90 estas dos están en este cuadrado de acá su ángulo es de 90 estas dos están en este cuadrado de acá que ya se ve todo distorsionado pero sigue siendo un cuadrado es uno de los cuadrados de por ejemplo el fútbol de acá o el fútbol de acá y entonces este ángulo sigue siendo de 90 estas dos están en el cuadrado este de acá y entonces otra vez su ángulo sigue siendo de 90 Ahora, fíjense que dos consecutivas están en una cara. La tercera ya no está en ese plano, ya está como en el cubito de adentro. Y la siguiente ya la saqué de ese cubito de adentro. Entonces, en el momento que le ha sacado ese cubito, ya no está en el mismo tres espacio. Entonces, ya está en cuatro dimensiones. ¿No sería posible pensar a la cuarta dimensión como el tiempo? Y entonces pensar a este polígono en más dimensiones como un poliedro regular que va avanzando y deformándose en un espacio tridimensional normal. Podríamos, podríamos hacer eso, pero ahorita no quiero hacer eso. Ahorita quiero pensar a la cuarta dimensión como una dimensión rara. O sea, estoy así, tal cual, en R4. Entonces, tengo, si le quisiera yo poner vectores coordenados a esto, los vértices los voy a poner en las coordenadas más menos uno. O sea, los vértices van a tener coordenadas más menos uno, más menos uno, más menos uno, más menos uno. Entonces, para cada uno escojan más o menos. Y cuando agarran todo, son exactamente los vértices de ahí. Y entonces lo estoy pensando exactamente aquí. En general, cuando subo de dimensión, o sea, no tengo ningún conflicto con subir la dimensión, pero suelo subir la dimensión siempre de manera real. Nunca tomo el tiempo, aunque ciertamente, como voy a estar proyectando de diferentes maneras, o como voy a ver los polígonos con diferentes proyecciones, podría estar pensando que deformé uno en el otro. Eso podría estar sucediendo sin ningún problema. ¿No? Sí. Ok. Ya, ya aprovechamos. Sí podría haber una interpretación interesante física. Nosotros hemos trabajado sistemas estos chistes. Pones una capa y luego otra. Y de hecho, usamos nosotros, como se generan cuasicristales, proyectos de dimensión. Y de hecho, para escribir esos sistemas, tenemos unos trabajos de cuatro dimensiones para describir las redes de conocimientos. Yo sí podría tener una... Bueno, tendría que ver, pero se me ocurre algo tan pronto por su pregunta, que es más directo, es una interpretación física. De hecho, ahorita al final van a ver que les voy a contar de uno. O sea, voy a... A partir de ahorita todo lo que voy a decir va a ser en cuatro dimensiones, pero al mero final les voy a decir de una cosa que proyectamos de cuatro dimensiones a tres y se está usando para cosas. ¿No? Entonces, sí. O sea, las proyecciones las usamos mucho, aunque lo estemos pensando originalmente en las cuatro dimensiones. Pero bueno, entonces ya sé que mis polígonos del espacio, y entonces me hago la misma pregunta. ¿Será que existe un poliedro giral finito, en donde todas sus caras son regulares, todas sus caras son iguales, y tienen la misma cantidad de... Bueno, la misma configuración alrededor de cada vértice? Y ahorita ya le añadí aquí no contenidas en el espacio tridimensional, porque ya sé que si están contenidas todas en un espacio tridimensional, pues no... No jaden, ¿no? Y entonces este trabajo lo hicimos Javier Bracho del Instituto de Matemáticas, Daniel Pellicer del Centro de Ciencias Matemáticas en Morelia, y yo empezamos con él y encontramos varios ejemplos. Y después Briseira Trejo, una estudiante de doctorado que si tenemos mucha suerte se doctora en los siguientes meses, y yo encontramos algunos otros ejemplos. Y les voy a platicar rápidamente de uno de estos ejemplos al menos, o dos. Entonces fíjense, aquí les puse seis copias del hipercubo, y en todas hay un polígono de algún color. Esos polígonos, todos son idénticos. Todos cumplen que cuando empiezo a seguir como el caminito, dos aristas consecutivas siempre están en un cuadrado, tres aristas consecutivas nunca están en un cuadrado, pero siempre están en un cubo, y cuatro aristas consecutivas nunca están en un cubo. Y resulta que si pido esas condiciones, en el momento en que empiezo, por ejemplo, voy a empezar de aquí, voy a caminar de aquí para acá. Cuando llego a esta esquina, tengo opciones, porque tengo dos cuadrados en esta, bueno, varios cuadrados, tres cuadrados. Entonces, me vine para acá para pensar en este cuadrado, pero me podría haber ido para atrás para pensar en este cuadrado, o me podría haber ido a este cuadrado de acá, que de hecho es de donde vengo. Decido irme para acá, y otra vez, estas dos, tengo dos opciones, y quiero que tres consecutivas estén en un cubo, pero no estén en un cuadrado. Tengo la opción de irme para atrás, o tendría la opción de haberme salido para acá. Pero una vez que escojo estas tres, ya no tengo opción nunca más. Escojo tres, y todas las demás están completamente forzadas. Y no solo eso, si escojo una, o sea, si escojo, digamos, estas dos, y esta para atrás, o estas dos, y esta para adelante, la diferencia entre ellas es precisamente una reflexión en estejo. Entonces, estas seis que escogí, son seis que son idénticas, pero que además tienen la misma orientación, las seis. Es decir, si agarro cualquiera de estas, puedo moverla en los cuatro espacios para que coincida con cualquiera de las otras. ¿Sí? Solamente moviéndola sin necesidad de reflejar en el espejo. ¿Sí? Todas tienen, son como hélices, nada más que, así como la hélice que les platicaba yo, como en el espacio infinito, en tres dimensiones que se hacía infinita, es como si empezamos con esa hélice y en realidad estamos en cuatro dimensiones y entonces estoy en la tres esfera y entonces arriba y abajo se me pegan y entonces es como que se me convierte en una hélice finita, por así decir. ¿Sí? Sí. ¿Esas seis son todas? Estas seis son todas las que voy a usar. Voy a usar estas seis y nada más. Ahora, estas seis, fíjense que cuando teníamos el cubo, estos dos cuadrados eran idénticos, nada más no se venían idénticos, ¿no? O estos dos hexágonos también son idénticos, nada más no se ven idénticos en esa proyección. Entonces pasa lo mismo con estas. Hay algunas que se ven más parecidas a otras y hay otras que se ven como todas distorsionadas, pero en realidad son idénticas las seis. Y lo que voy a hacer es juntar esas seis. Y cuando junto esas seis, exactamente como las escogí en la lámina anterior, va a haber aristas como esta, 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 esta de acá, que no tienen ninguna de estos polígonos. Y todas las demás, todas las demás, como esta, por ejemplo, tienen dos, si se fijan, todas las demás tienen dos, todas las demás tienen dos, todas las demás sin ambos. Y entonces voy a dibujarlo un poquito distinto. Lo voy a dibujar así. Si se fijan aquí, dibujé en gruesito solo las que acá están en grueso, nada más que le puse diferentes colores. ¿Y por qué le puse diferentes colores? Pues porque fíjense. Quédame este, puse este aquí nada más como de referencia, ¿no? Este, este como naranjita, que está aquí, es este de acá. es como exactamente el mismo. Voy a ver qué le pasa acá. Ese naranja tiene esta lista verde, negra, verde, negra, verde, negra, verde, negra. Entonces, si aquí sigo los caminos de aristas de dos colores, precisamente, me quedan los que tenía yo ya. Entonces, tengo, tengo tres colores aquí, ¿no? Entonces, tengo verde, negra, verde, rosa, y negra, rosa. Entonces, tengo tres combinaciones nada más. Pero si se fijan, esta verde y esta negra, esta, esta verde no está en este, aquí. Entonces, si me voy verde, negro, en realidad, tengo dos componentes. Las verde, negros son dos polígonos. Las verde, rosas son dos polígonos y las negros, rosas son dos polígonos. ¿Sí? Y entonces, me voy a quedar con este objeto, le quito lo que me sobraba del hipercubo, digamos, y me voy a fijar en este. Y entonces, este, lo voy a considerar como un polígono. ¿Por qué lo considero como un polígono? A ver, fíjense. Cuando yo tenía el cubo, el cubo, sí lo pensamos como un polígono, ¿no? Estamos de acuerdo que el cubo es un polígono. Y en el cubo, precisamente lo que tenía es que sus caras son polígonos, ese cuadrado y ese otro cuadrado, y los polígonos, cada arista está en exactamente dos polígonos. ¿Sí? Entonces, lo que voy a pensar es, ah, pues esto, combinatoriamente, si me olvido un segundo de la geometría, combinatoriamente, lo que tengo aquí es una colección de polígonos, tales que cada arista están exactamente dos caras, que los vértices son bonitos, en este caso en particular, tienen nada más, cada vértice tiene tres caras y tres aristas, y además, es una sola pieza, no es conexo. Y entonces, si me voy a este de acá, pues resulta que cumple exactamente lo mismo. Cada polígono, acuérdense, los polígonos tenían dos colores, ¿no? Entonces, cada arista está en dos polígonos. ¿Cómo es eso? Pues porque si agarra esta arista, es verde, entonces va a estar en el polígono verde-rosa y en el polígono verde-negro que tiene esta arista. Entonces, están exactamente dos, igual que allá. Alrededor de cada vértice se ve bonito, hay solo tres, entonces el mundo es muy bonito, y es un solo objeto, es conexo. Entonces, voy a pensar que este es un poliedro que cumple exactamente todas las condiciones que estaba yo pidiendo. Entonces, es un poliedro que irá al finito con todas sus caras regulares, todas sus caras iguales, y todos sus vértices con la misma configuración. Hay tres caras al todo el mercado de vértice. Entonces, ya pude contestar, al menos tener un ejemplo de mi pregunta original. ¿Ya puedo empezar a descansar en paz? Si existen, los podemos empezar a entender. Ahora, convencerse de que este esquiral no es muy difícil, porque la estructura que tenemos atrás es el hipercubo. El hipercubo tiene muchas reflexiones, y como les decía al principio, cuando pienso en reflexiones en el espacio de cuatro dimensiones, voy a pensar en espejos de tres dimensiones. Entonces, si esto tuviera una reflexión, la reflexión sería, por ejemplo, la que pasa por aquí y por el centro del hipercubo, que no está en esta proyección, pero esa tendría que mandar esta vista verde a esta de acá, y aquí no hay nada, ¿no? O esta de acá, y entonces tendría que mandar esta a esta de acá. ¿Sí? Entonces, el que haya yo como quitado la posibilidad, o sea, como me quedé adentro del hipercubo, pero lo rellené mucho, esa es como la idea, no lo voy a decir más formal que eso, pero lo rellené mucho, entonces cualquier reflexión que tuviera este objeto tiene que ser una reflexión del hipercubo. Ahorita les enseñé dos, podríamos ver todas, son un montón, podríamos analizar todas y ver que ninguna es reflexión de este objeto y entonces ya quedarnos muy tranquilos, ¿sí? Ahora, ¿qué hicimos con esto? ¿Se acuerdan que con cubos formábamos el hipercubo? De manera que cada cuadrado estaba en exactamente dos cubos, ¿no? Aquí, es como de los fáciles de ver, ¿no? Este cuadrado está en el cubo de adentro y en el cubo de encima, ¿no? Este cuadrado de encima está en el cubo de encima y en el cubo de otro. Y así, Cada cuadrado están exactamente dos poliedros. Entonces, lo que voy a hacer es, este es el poliedro que les había enseñado, voy a agarrar cuatro copias idénticas de él. Otra vez, no se ven súper idénticas porque pues las proyecciones son distintas, ¿no? Las acomoda chiquito. Pero en cada uno de estos, los polígonos son de dos colores, entonces puedo pensar en verde-amarillo, 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 verde-amarillo. Todos son octágonos y todos se acomodan tres alrededor de cada vértice. Entonces, estos cuatro son como tener los cuatro cubos, digamos. Tengo cuatro de estos poliedros y los voy a pegar. Y los voy a pegar, voy a quitar las cosas fuerte, los pego de manera que cada cara está en dos poliedros. Entonces, cada cara, las caras son los caminos de dos colores. ¿Y en qué dos poliedros están? Pues en el que meto un color más o el otro, ¿no? O sea, si agarro, por ejemplo, la cara rosa-verde, 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 esta cara rosa-verde, ¿en qué dos poliedros están? Pues en el rosa-verde-amarillo, ese es uno, y el rosa-verde-negro es el otro. Entonces, esa cara, que es un polígono, está en exactamente dos poliedros. Y entonces, esa es como la idea básica para armar este de acá. Ahora, este ya es un cuatro-politopo, ya no es un poliedro, ya me fui uno más grande, entonces es como lo equivalente al hipercubo, pero le cambié toda la combinatoria. Le cambié todo. Dije, en vez de que las caras sean cuadrados, las caras van a ser estos octágonos, que son de cuatro dimensiones, y en vez de que los poliedros sean los cubos, pues van a ser estas cosas raras que les enseñé en la lámina anterior. ¿No? Esas son mis cosas. Y ahora, cuando pienso aquí en la quiralidad, la tengo que pensar un poquito distinta, porque ahora la quiralidad ¿qué quiere decir? Que este objeto, las simetrías de este objeto tienen que cumplir que son son isometrías del espacio de cuatro dimensiones, que son billecciones en los vértices, en las aristas, ¿está ahí todo bien? Pero tienen que ser una biyección de los polígonos y tienen que ser una biyección de los poliedros. Si yo agarro cualquier simetría de reflexión, no me va a mandar uno de mis poliedros en otro de mis poliedros. De hecho, ni siquiera me va a mandar un polígono en otro polígono. Y precisamente la razón es que los polígonos que agarré, si se acuerdan de varias láminas anteriores cuando puse los seis polígonos, les dije que todos tenían como la misma dirección. Entonces, si reflejo, me queda uno de los otros. Y aquí nunca puse uno de los otros. Todos los polígonos, todos los octágonos estos de cuatro dimensiones están siempre en la misma orientación. Entonces, reflejo y no me queda otro de esos. Y entonces, este objeto es kiral. Hay una forma de entenderlo un poquito distinta. Bueno, verlo de otra forma. Piensen que tienen estos, todos los vértices están en una esfera en cuatro dimensiones. Entonces, soplenle la esfera así como si aquí tuviéramos el cubo y le soplamos y se hace una esferita. Hagan lo mismo y entonces que les cae aquí un esferito y entonces se ve todo, todo se ve como gordito. Y entonces cuando hacen eso, las caras las puedo ver como estos, como lancitos muy bonitos que se ven ahí. Esa cara de ahí, esa cara de ahí, fíjense, viene por esta y luego por esta de acá atrás, entonces viene por esta y luego por esta de acá atrás y luego va para arriba. Entonces, es el amarillo negro que empieza aquí. Amarillo negro, amarillo negro, amarillo negro, amarillo negro. ¿Sí? Es esa de ahí. Y entonces, pensando, haciendo lo mismo con todas, me queda este de aquí, que ahora sí es el mexicano y lo podemos ver de esta manera, despongo. ¿Sí se va a oír algo? 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 ¿Sí se va a oír? . Tengo el esqueleto. 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 Gracias. 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 Bueno, la idea es que se está, a la hora de estarse rotando, se pueden ver algunas de las simetrías del objeto y se puede como que uno dar una idea un poquito más como desde dentro de cómo se ven las caras, ¿no? Por así decirlo, ¿sí? Ahora, entonces este es el hipercubo quiral mexicano. Si ven ahí la fecha, ya no es tan nuevo. El video es de hace 10 años. Y de hecho justo el resultado es, salió publicado hace 10 años. Y una de las razones, bueno, después de eso seguimos trabajando como en el problema de buscar más objetos como de este estilo y en el problema de tratar de clasificarlos. O sea, ya sabemos que existen. Ahora los podemos clasificar. Podemos dar una lista completa de todos o no. Bueno, con Rolly y con Daniel seguimos en eso. Hace tres años publicamos otro artículo con más ejemplos. Y una de las razones por las que este resultado ha sido importante es porque precisamente Peter Macmillan en 2005, o sea, casi 10 años antes, demostró que no existen, ¿no? Entonces, pongo demostró entre comillas, pero pues tiene un artículo como un teorema en una revista súper buena en donde demuestra que no existen. Y el problema que tiene él, o sea, él demuestra que unos objetos no existen, pero en el fondo lo que estamos haciendo aquí es todo el tiempo estar brincando entre la geometría y la combinatoria. Entonces, para demostrar que algo no existe, una de las cosas complejas es cómo hacer bien ese juego y esa traducción entre la geometría y la combinatoria. Y lo que le pasó a él es que a la hora de dar el paso entre una y otra como que empieza con la combinatoria, se quiere ir a la geometría y después regresar y esos pasos tienen huecos y esos huecos hacen que quepan cosas, ¿no? Entonces, ya nada más para terminar, déjenme les platico de ese otro que estaba por ahí. Este, pues el hipercubo que era el mexicano lo construimos a partir del hipercubo, ¿no? Y el hipercubo se construye a partir de cubitos. Entonces, otro ejemplo de cómo hacer algo parecido es empezar con tetraedros. Entonces, empezamos con cinco tetraedros y cinco tetraedros, cinco tetraedros. En R4 construyen un simplejo. Y de ahí podemos, de una manera muy parecida a la que hicimos este, podemos hacer este. La diferencia es que aquí dejamos todos los vértices y las aristas exactamente donde estaban y nada más agarramos ciclos. Si hacemos esto aquí, las cosas se nos empiezan a como encimar un poco lo que pasaría con esto. Nada más que, no solo eso, sino como que a la hora que empezamos a dar la vuelta por el polígono, el polígono llega al mismo vértice, pero quiere salir por otro lado. Entonces, tenemos polígonos con vértices que ya no son de a dos, y eso sí ya no nos gusta. Esa generalización ya sí no nos gusta. Entonces, lo que hacemos es los, ay, se me fue el otro. Pero los cinco vértices que teníamos en el otro, separarlos un poquito. Cada, o sea, cada vértice lo partimos en cuatro. Y entonces, en vez de cinco, tenemos veinte vértices. Entonces, empezamos con el simplejo de cinco dimensiones, separamos dos vértices en este sentido, cada uno se va a cuatro, y lo hacemos como en un tetrahidrito regular, chiquito alrededor del vértice, y agarramos estos ciclos que habíamos agarrado en el otro de manera muy similar. Y lo que nos queda es este, que combinatoriamente es un dodecaedro. O sea, las caras son pentágonos, nada más que estos pentágonos. Cuando los pienso en R3, no puede haber pentágonos así, ¿no? Pero en R4 ya tengo chance de que los pentágonos sean como hélices de cinco y se regresen. Entonces, aquí sí tengo pentágonos de cinco, pero como hélices, y tengo tres pegados alrededor del vértice. Y este, hay muchas formas de proyectarlo y hay muchas formas de decidir cómo ponerle esta telita alrededor. Este en particular es uno bastante interesante porque esta proyección en particular, al tres espacios, o sea, no esta R2, sino esta R3, la han estado imprimiendo en 3D y lo que resulta es que cuando le echas aire, se mueve de manera muy bonita. Y entonces se está pensando si puede funcionar con los materiales necesarios para hacer un ventilador de óleo. Es posible que ya sepan, nada más yo todavía, o sea, que la gente de Lier ya tenga la respuesta, nada más yo no. Pero el contacto y toda esta parte la hizo Rolly con la gente de Lier, entonces no estoy completamente al día. Pero es una cosa como, la parte interesante es este objeto que justo como tiene simetría quiral, cuando le empiezas a echar aire, no se te regresa. Porque la quiralidad hace que no tenga esa flexibilidad de regresar. Y pues es todo lo que les quería platicar. Muchísimas gracias. Perfecto. Tenemos tiempo para algunas preguntas, comentarios. Cecilia. Mucho más que preguntar, es lo último que dices del aire. O sea, las hélices, por ejemplo, de los barcos y demás, pues tienen igual esta parte girada. Entonces, si la giras hacia un lado, pues se va hacia una dirección y si la giras hacia el otro, la otra, no es una cosa así. La verdad es que no sé bien, o sea, lo que entiendo por lo que les gustó esta en particular, es porque se va siempre hacia el mismo lado. O sea, como que la forma en la que están puestas estas cosas hace que no se te regrese. Y no quieres que se vaya a un lado hacia el otro, sino que quieres que solo se vaya a un lado para crear el aire y la energía solo hacia un lado. Si quisieras ir hacia el otro, sí necesitarías una cosa diferente. Pero es que las aspas también tienen una forma así. Ajá. ¿No? Yo creo que si quisieras las dos, necesitarías algo un poquito distinto que esto a lo mejor. A lo mejor la forma en la que esto se puso es particular. Bueno, lo hago a veces, tienen dos, ¿no? Para, si las giras al mismo lado, hasta se quede estático el otro, ¿no? Y si las giras al revés, pueden avanzar o... Bueno, pues, se ve. Sería padre empezar a... Yo no sé, me imprimieron lo que es eso. Sí, pues, ese y su espejo, y entonces, ver qué hacen. Ignacio, yo sí, sí quiero. Bueno, ¿tú, Carlos? Ah, es que me recordó... Felicidades, está muy bueno. Gracias. Me recordó un esquema semejante que se utiliza en la física, en la cual, por ejemplo, las teorías cuánticas del campo se estudian en tres dimensiones espaciales y una temporal. Pero si tú quieres estudiar las propiedades termodinámicas del sistema, puedes suponer acerca de una extensión a un tiempo imaginario, de las ecuaciones, y eso hace que tengas un espacio R4, ¿sí? Y de tal manera que, entonces, tú puedes suponer que tienes condiciones, imponer condiciones periódicas al campo, en el espacio y en el tiempo, que sería equivalente a estos hipercursos. Entonces, ¿tú podrías realizar, digamos, toda la descripción termodinámica del sistema, viendo, pues, qué pasa en un cubo y en un hipercubo y su responsabilidad? Suena interesante. Gracias. Sí. Ignacio. Bueno, creo que ya te pregunté esto antes, pero quizá ahora puedo plantearla de un poco diferente, a ver si me sale mejor. En los que nos dedicamos a estudiar quilaridad en moléculas o en estructuras, surge la idea o la inquietud de cuantificar la quilaridad. Bueno, o sea, que una molécula o una nanostructura tenga una quilaridad diferente a otra, pero partimos de la definición matemática, la que pusiste de Lord Kelvin. Y en esa definición, los puntos que se mencionan, pues, equivalen a los vértices de estos objetos, bueno, al menos en tres dimensiones, ¿no? O sea, justo ahí, perdón que te interrumpa, es que justo ahí es en donde lo estoy pensando diferente. O sea, la definición dice un objeto geométrico o un conjunto de puntos. Y yo estoy pensando a mi conjunto geométrico como todo. Entonces, mi conjunto geométrico, en este caso, no son solo los vértices y las aristas. Mi conjunto geométrico son los vértices, las aristas, los polígonos, los poliedros y el completo. Entonces, esos son mis objetos geométricos. Sí. Entonces, de hecho, la primera pregunta era, si ahora, para cuantificar la quiralidad aquí, se requiere modificar, o hay que extender más bien, generalizar la definición de Lord Kelvin. Y entonces, ya no solo ver los vértices, que es lo que en los intentos de medir la quiralidad en tres dimensiones, pues, se usan estos vértices y se aplican diferentes algoritmos para, pero partiendo de esos vértices. Entonces, esa era otra, era la pregunta inicial. Si ahora se generaliza esta definición de quiralidad, para ya no solo tomar en cuenta los vértices, y con esa nueva generalización, hay formas de cuantificar la quiralidad de estos objetos. ¿Puedo decirme qué decirte algo? ¿Puedo decirnos algo antes de que yo contesté? Es que, yo recuerdo que en esta parte de, de lo que se mide de quiralidad, mides como distancias entre puntos, ¿no? Bueno, es parte del algoritmo, no es nada más eso. Y aquí algo que ella impone es que como que las distancias sean las mismas ciencias. Entonces, como que, que, que... Bueno, escuchemos la respuesta. No, bueno. O sea, pero justo, justo, justo esa es como un poquito la idea. O sea, como que en la definición puedo pensar en un objeto geométrico, ¿no? O sea, justo la definición, este... No sé si es que va a funcionar como debe de funcionar, pues, en el cuerpo de la cabeza. Pero la definición, si pongo de nuevo la definición y vuelvo a compartir mi pantalla, déjenme la pongo así para que me pueda mover, sin mayor problema. O sea, justo digo una figura geométrica o un conjunto de puntos. Entonces, yo no estoy pensando en el conjunto de puntos, estoy pensando en la figura geométrica. Porque justo, si pienso solo en el conjunto de puntos, pasa exactamente lo que decía Cecilia. Ya estoy pidiendo que ese conjunto de puntos desde el inicio no tenga quiralidad. De hecho, los estoy pidiendo en los vértices del hipercubo. Entonces, lo que estoy pensando es mi figura geométrica, ¿no? Entonces, si me quedo, por ejemplo, nada más... Si me quedara nada más con los polígonos, este, si pienso que mi figura geométrica es este polígono, este polígono ya tiene quiralidad. Este ya, si lo reflejo en un espejo, no lo puedo llegar a hacer coincidir por ahí mismo, por medio de isometrias directas. ¿Pero crees que se pueda cuantificar? De la misma manera, no sé. ¿Por qué? La forma en la que solemos estudiar estas cosas, no escondí absolutamente todo eso, absolutamente todo, todos los detalles están escondidos, pero la forma en la que solemos estudiar estas cosas no son con los dibujos y la forma de ponerlos bonitos, sino son con los grupos de isometrías que están detrás. Y entonces, ahí, el grupo de isometrías ya no ve esta quiralidad. En el caso en particular de este octágono, el grupo de isometrías ve a todos los polígonos idénticos. Para el grupo de isometrías, un polígono es combinatorio, son ocho vértices, ocho aristas, cada vértice tiene dos aristas y entonces su grupo de isometrías es el diádrico de orden dieciséis y ya. No hay más, o sea, no hay espacio para hacer absolutamente nada desde ahí. A la hora que ponemos todo juntos, sí podría, o sea, aunque este no tuviera esa, este, digamos, esa, esa situación de quiralidad dentro de su grupo, a la hora que ponemos todo juntos, sí podría aparecer, ¿no? O sea, podría suceder porque cuando me fijo en el grupo de isometrías de este, ya no solo quiero que el polígono se quede invariante, quiero que el polígono vaya a otro polígono de aquí, doy chance de que se muevan los polígonos, así como doy chance de que se muevan los vértices. Este en particular, si me fijo en la combinatoria, otra vez, sí tiene simetrías de reflexión en la combinatoria. Entonces, como que la combinatoria y la geometría tienen un grado de diferencia en cuanto al grupo de, o sea, el grupo de automorfismos combinatorios es del doble de tamaño del grupo de simetrías geométricas de este. Entonces, en ese sentido, no sabría bien cómo definir la medida de quiralidad porque combinatoriamente es regular. Entonces, lo que nosotros hacemos es precisamente medirlo en abstracto. Entonces, en abstracto, este es muy poco quiral porque su combinatoria es regular. Cuando es combinatoriamente quiral, entonces, nuestra forma de medirlo es precisamente agarrar el objeto y su reflejado. Entonces, ahora agarramos los grupos. Agarramos los grupos y vemos qué objeto regular cubre a los dos y cuál es el más chiquito regular que cubre a los dos. Y el índice entre los grupos es nuestra medida de quiralidad. Entonces, yo creo que si me regreso a solo los puntos es algo muy parecido, pero como aquí nos estamos fijando en figuras geométricas y la quiralidad la quiero en la figura geométrica completa, no solo en los puntos. Y después me fijo en su abstracción combinatoria que deja de ver la geometría. Entonces, como que ya me elige un poco del mismo concepto. Entonces, habría que pensar si la noción que tenemos nosotros es la que queremos o habría que modificarla porque sí difiere mucho de una noción geométrica y el ejemplo muy menso es un triángulo. O sea, un triángulo, si yo agarro un triángulo que no sé qué látero, no va a tener rotaciones. No va a tener reflexión. Bueno, aquí sí tiene una reflexión porque la dibujé muy isocín. pero si la dibujo así no tiene simetrías y combinatoriamente esto tiene seis simetrías siempre. Siempre, siempre, siempre. O sea, geométricamente tiene cero pero combinatoriamente tiene seis siempre. Entonces, esa diferencia no sabría cómo cuantificarla para que entonces tenga sentido las definiciones desde ambos lugares. más o menos. Sí. Sí. Si tuvieras una superficie en tres dimensiones una manera de entenderla sería sacar las curvas de nivel, ¿no? Sacar las manadas y entonces trabajas con curvas en dos dimensiones que son más simples. La frecuencia de curvas de nivel tendría toda la información que la superficie en otra. Aquí no se podría también sacar como secciones en una de las dimensiones y tener una secuencia de cosas en tres dimensiones que tengan toda la información de la figura del 4. ¿Se podría? El problema que tiene hacer eso así, o sea, como que cuando uno tiene una superficie y hace las curvas de nivel te va a quedar algo interesante siempre porque la curva de nivel siempre va a ser una curva continua. Sí. Aquí el problema es que si empiezas a pensar en las curvas de nivel de pronto te pueden salir puntos aislados y entonces eso como que deja de ser tan interesante o sea, piensa por ejemplo ¿Pero que con esa secuencia de cosas que obtengas no habría algunos que sí serían interesantes? Podría ser. O sea, piensa en este ejemplo ¿no? Nada más tengo el polígono si pienso en el cubo y empiezo a agarrarlos de nivel digamos que agarro unos bonitos para que sepa que yo es para que se reconozca yo de inmediato que es un cubo ¿no? Entonces agarro planos paralelos a este los agarro y pues siempre me van a salir cuadrados y entonces y de pronto ya no tengo nada y digo pues esto ya está ¿no? Tengo muchos cuadrados a lo más es una cajita que se mueve así no tengo muchas opciones si luego con este polígono me va a salir en el primer corte me salen estas dos aristas y después me salen puntitos nada más o sea me van a empezar a salir dos puntos entonces igual y sí pero me da la impresión de que como lo estoy discretizando tanto me va a costar trabajo sacar mucha información de esos cortes ¿no? como que me va a costar más y cuando tengo la superficie completa tengo mucho más carnita digamos ¿no? aquí justo le estoy quitando el relleno y entonces me queda algo sí medio triste no sé cómo decirlo bien ¿no? y en particular este o sea si regreso a este de acá no este no tan completo si regreso a este y hago los cortes si solo hago los cortes me da lo mismo que si tengo el hipercú no distingo entre uno y otro nada más haciendo los cortes tendría que hacer los cortes y ponerles etiquetas o algo digamos así también complica la vida por eso lo que hacemos los cortes entre comillas los cortes en vez de bajar de dimensión bajamos de rango que le decimos o sea estos son mis cortes ¿alguna otra duda o comentario? Andrés bueno sí yo tengo una pregunta pero no soy matemático ni nada cercano entonces como que voy a agradecerla como fea y es si puedes de repente hacer esto para expandirlo para más tipos o sea digamos ya tenías un tetraedro digamos podrías hacer un octahedro un dodecaedro y entonces quizá hay algún teorema o alguna cosa que pueda llevar esto a a otro tipo de sistemas base y ampliarlo y decir quizá si tomas un sistema impar o que tiene ciertas cualidades si se puede con esas otras cualidades no se puede a ver te voy a decir cosas y a ver que me entiendes y y y luego me regresas y a ver a ver aquí empezamos y déjame me regreso de hecho para decirte para decirte más decirte un poquito aquí empecé con el hipercubo y escogí estos seis y las cosas funcionaron mágicamente el hipercubo es un cuatro politopo regular en R4 de esos convexos esferitas bonitas hay seis y después hay otros cinco creo que no son esferitas bonitas sino que tienen picos son como tienen como estrellitas entonces lo que puedes intentar hacer es algo muy parecido a esto con esta misma formulita de decir dos aristas consecutivas en una cara nunca tres tres consecutivas en un poliedro en una de los bloques que usaste para armarlo nunca cuatro y cuatro ya en donde sea y entonces agarrar muchos de esos y ver si si lo logras y si las cosas funcionan tan bonito como esto la respuesta es que en general no funciona bonito como esto en otros tres casos todos uno 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 de los bonitos que no sé si es el que está hecho no lo tengo así pero es no sé si es uno que está hecho de seiscientos tetraedros o su dual que tiene ciento veinte cosaderos están muy relacionados pero en uno de esos funciona bonito nada más tienes que tener muchísimo cuidado de cuáles son los que agarras porque aquí hay relativamente pocos si tengo seiscientos tetraedros la forma de hacer esto es gigante entonces no puedes agarrar no puedes llenarlo tanto en uno de esos funciona y en uno de los estrellados también funciona bonito en los demás no funciona así bonito lo que tiene que hacer uno para que funcione parcialmente bonito o sea para poder construir el poliedro no sé si el politopo completo pero para construir así el poliedro como este lo que hay que hacer es precisamente lo que describía yo acá de como que en vez de agarrar todos los vértices los explotas y los explotas dependiendo en el politopo original en el que estés un vértice si agarras una bolita alrededor del vértice eso se convierte en un poliedro de tres dimensiones en el caso del simplejo el poliedro que ves es un tetraedro entonces por eso aquí explotamos cada vértice en cuatro porque tengo un tetraedro en los demás tienes que explotarlo de manera de como se ve el vértice y entonces logras que en todos funcione y entonces tienes una familia de estas cosas y de hecho es más aún porque aquí los exploté poquito y funcionó pero en realidad tienes un parámetro real para estar moviendo el punto y en ese parámetro real suele tener dos lugares en donde las cosas no funcionan porque todo se pega feo y suele tener dos lugares en donde la quiralidad desaparece y aparecen reflexiones y todo lo demás se espera esa es como la idea de tratar de generalizarlo de esta manera ¿Algo más? Bueno igual no soy matemático así que igual le digo un pecado algo así pero bueno para el para el hipercú ¿cómo se puede hacer una construcción más estricta que para el simplejo? pero bueno ahí se podría explorar algo para hacer algo como sería el análogo de un hipercú para un dodecaedro ¿para un dodecaedro? sí es justo lo que le estaba diciendo o sea como que los el dodecaedro o sea si quiero tener dodecaedros y armar algo de cuatro dimensiones la única forma de lograrlo es poniendo tres dodecaedros alrededor de cada vista si después con con icosaedros no se puede si agarras un icosaedro y quieres formar algo de cuatro dimensiones no hay forma el cubo tiene esta forma tiene el hipercubo y el tetraedro el tetraedro tiene tres y el octaedro tiene una entonces esos son los seis con los que hicimos eso pero después hay unos poliedros que tienen en vez de caras triángulo cuadrado o pentágono las caras son estrellitas son así o son pentágonos pero que en vez de ponerse bonito de acomodarse bonito se intersectan unos a otros y a la hora que haces lo mismo con estos o das chance de que hay esas intersecciones te quedan otros y también lo intentamos con eso y a veces funciona y a veces no esta figura del cubo chato esa era solo para ilustrar que es un poliedro quiral y entonces si uno aplica reglas similares pero de partida lo haces con el cubo que ya es quiral con este cubo chato llegarías a otro que es superquiral o algo así me estaba imaginando como o sea partiste de un cubo que no es quiral si y ya de ahí construiste los polígonos y todas esas reglas y ahora pero ahora si tu objeto inicial ya es un objeto quiral por ejemplo este pero tendría que decirte cómo construir este a partir del cubo y la cosa es que para construir este a partir del cubo precisamente lo que hice fue quitar las reflexiones y como este ya no tiene reflexiones ya no tengo que quitar para hacerlo otra vez pero se pueden buscar los polígonos se podrían buscar estos polígonos así que suben y bajan sí seguro y aplicar y ver qué pasa sí sí la cosa es que si agarran esos polígonos aquí no van a ser regulares porque voy a tener las aristas sí son todas del mismo tamaño pero los ángulos no porque si agarro estos dos el ángulo es de 90 pero si agarro estos dos el ángulo ya es de 60 entonces ya no tengo un polígono regular y entonces ya tengo que pensar en otros tipos de de simetrías entonces solamente sirve cuando partes de un polígono regular digamos si parte de un polígono regular funciona y hay otros tipos de simetría que también funciona para obtener un polígono regular pero no todos funcionan para obtener un polígono regular hay otras formas de lograrlo nada más que no no voy a meter ya no voy a meter pero no solo o sea siempre que tengo algo regular y hago esta cosa me queda regular pero hay formas de que te queden polígonos regulares sin que hayas empezado con algo regular no es muy fácil tienes que tener otras condiciones pero puede llegar a pasar y también hay otros polígonos quirales con dos calas diferentes si hay uno con pentágonos y triángulos por ejemplo el licosaedro el es un chato exacto el sí sí bueno pues ya no hay nada más nuevamente Isabel gracias muchas gracias 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 por ver el video